TN Tecno Segundo bloque de TN Tecno Y como siempre tenemos objetos Asistente por favor Si, gracias Me gusta que venga todo de blanco porque es como el verano Si, claro, pero aparte los asistentes Es la ropa de la asistente Personifique el verano Bueno, tenemos regalos cruzados Hoy Como ustedes saben, TN Tecno, nosotros promocionamos Y promovemos la lectura, más en verano Como estamos con las maquinitas todo el año En verano nos gusta venir a la terraza Cortar con el tiquitiqui Y leer Y en este caso tengo De la colección Monstruos Monstruos, así Que lo hacen nuestros amigos de Oven y Pérez también Pero bajo la línea Monstruos Lo que tienen son cómics En este caso editado por La editorial Image Comics Que es la editorial de McFarlane O sea que cuando McFarlane dibujó Se hizo recontra famoso por dibujar Spider-Man Sí Después Se abre solo, se corta solo Claro, el tipo se cansó de cobrar dos mangos en Marvel Y de que Obviamente las regalías de Spider-Man No las cobraba él Aunque Aunque había remeras con su Spider-Man Que es con un estilo muy particular Pero bueno, obviamente Spider-Man es de Marvel Entonces el tipo dijo Yo quiero hacer mi personaje Y tener mi editorial Entonces hizo Spawn ¿Sí? Sí Que se hace con esa capa ¿Y esa es la editorial? ¿Es la misma? Y es la editorial Image Comics Sí, Image Comics Que es una editorial independiente Donde los autores ganan regalías por su personaje Para fin del año pasado Cuando fuimos a cobrar la última Comic Con Sí Vos me hablaste de un conocido tuyo Dibujante argentino Que es el que hace a Ice Cream Man O sea, son los dibujos bien argentinos Totalmente Ice Cream Man Como lo ven acá Son desde Prince Morazo Y O'Halloran Y Martín Morazo Es el dibujante Vamos a mostrarte como dibuja a Martín Que tiene un dibujo muy particular Porque no es el típico dibujo De superhéroes al que estás acostumbrado Tiene un estilo más De cómic europeo Si querés Me hace acordar al estilo de Moebius Que es un dibujante francés Que tiene un estilo muy particular Y son historias Son como antologías Un poquito como Como si fuera una dimensión desconocida Exacto Sí Eso me habías dicho Que son Que no es terror Pero por ahí hay algún toque sobrenatural Y que es tipo de dimensión desconocida Claro Todo atravesado por un heladero Que va con el carrito Y se va encontrando con diferentes situaciones Que es muy bueno Que está en versión en castellano Acá por Image Y este te lo pedí yo Que hermoso es Particularmente Se lo pedí a nuestros amigos de Omnipress La broma asesina Probablemente una de las historietas Más famosas de la actualidad Al amor Ya no vamos a contarte la broma asesina Pero El problema que tiene la broma asesina Para gente de nuestras edades Sobre todo vos que te negás a usar anteojos Es su tamaño y el tamaño de letra Sí que es verdad Entonces Conexión limitada más grande Me gusta que esté más grande La pedí más grande Ya la leí Obviamente Ves si está con tamaño mucho más grande Claro Algo que los que hemos avanzado Con el tema de las dioptrias Agradecemos realmente mucho No está como hemos mostrado en otras ocasiones Ediciones que le traen en blanco y negro O en papel obra No En este caso está hecho Para que sea un poquitito más grande Sí Un poquitito más grande Igual necesito los anteojos para leerlo Pero Lo que sí apreciás mucho más El arte de Brian Bolan Que es Una maravilla Una maravilla en serio Bueno chicos Guion de Alan Moore Qué lindo Dos sugerencias que hacemos hoy Desde acá Ice Cream Man Dibujado por un argentino Y clásico de clásicos La broma asesina Vos querés ver un poquito más de robots En TN Tecno Tenemos más robots para vos El sueño de un Masinger Z propio Está cada vez más cerca En Japón La empresa Tsubame Industries Desarrolló a Arcax Un robot de 4 metros de altura Que se controla desde su interior Por un humano Sí Igual que Koji Kabuto Pero sin la navecita Que se mete en la cabeza Otro detalle que nos volvió locos Arcax puede caminar Pero también se convierte en un vehículo Como si fuera un Transformer Ya tenemos un nuevo objetivo en la vida Un día Manejar un Arcax Y sentirnos los protagonistas De nuestros propios dibujos animados Lo malo Cuesta nada más que 3 millones de dólares Y no sabemos si se puede usar Por las calles de Buenos Aires Si logramos traerlo En el segmento robots inútiles Que un poco nos gustan Está Autocado Un robot que prepara las paltas Las corta Le saca el carozo Y las deja listas para ser usadas Es poco Puede ser Pero en una cadena de comida rápida Lo están usando Y ayuda mucho a los empleados Autocado Que toma su nombre Obviamente de abocado Recibe hasta 11 kilos De deliciosas paltas Y con un sistema Que usa inteligencia artificial Las orienta en forma vertical Para cortarlas Sacarles el carozo Y pelarlas Después de unos minutos Un humano puede sacar Una bandeja llena de paltas Listas para ser usadas En Italia fabricaron un robot Que tiene una impresora 3D Incorporada Para poder crecer Se llama Filobot Y al igual que las plantas Puede alargarse Y moverse Como si fuera una enredadera Usa la impresora 3D Para extender partes de su cuerpo Y llegar más lejos La creación del Instituto Italiano De Tecnología de Génova Está pensada Para el monitoreo ambiental Por ejemplo Para medir contaminación En áreas peligrosas O para explorar Ambientes naturales A los que el hombre No puede llegar Basado justamente En las plantas Los creadores explicaron Que usa el mismo sistema Que ellas De crecer Y adaptarse A las condiciones Ambientales externas Filobot Crece desde una De las extremidades Gracias a un hilo De termoplástico Que gira alrededor Del eje de su cuerpo Adaptando su forma Al medio ambiente Basándose en inputs Que recibe De sus sensores En CES En Las Vegas LG presentó Un simpático robotito Hogareño Pensado principalmente Para vigilar el hogar Supervisar a las mascotas Y ser un gestor Del hogar inteligente Esta especie de Wall-E Busca ser un asistente digital Como Alexa O Google Home Pero con patas O mejor dicho Con ruedas Le podremos hacer preguntas Pedirle que prenda El aire acondicionado O que nos muestre Que está haciendo El perro o el gato Lo mejor de todo Es que tiene cámaras Para mostrarnos Lo que pasa en el hogar Y micrófono Y parlantes Para poder hablar Con una mascota O hasta con un familiar Por ahora es un concepto Y no hace algo clave Limpiar ¿Cuánto falta Para que inventen A Robotina De los Supersónicos? Escuchame ¿Tenés algo de menta Para ponerle al drink? ¿Vos sabés que Acá en la huerta En la huerta que tenemos Tengo Romero Que le va a quedar bien ¿Vamos a revisarlo? ¿Vos sabés? Estamos en la Cerramos el programa Nos estamos yendo Nos estamos yendo Esperamos que hayas disfrutado De este primer programa especial Summer Edition De TNT Donde hemos visto robots Un poquito de lo que te va a traer El mundo de la robótica A lo largo de este año Y de los años por venir Acordate que podés ver este Y todos nuestros programas Como siempre En Rabioso 8K En youtube.com Barra TNT O en TNT ¿Correcto? Sí, claro que sí O en el ex Ex Twitter Ex De Santi TNT Que lo paga Y como Santi Para vos Como Santi paga X Puede subir programas completos Puedo subir videos De películas de 8 horas Así que si estás Desapreciendo algún tipo de film Un largometraje Algo de 8 horas Me lo pasas y yo lo subo Bueno, estamos en redes sociales Estamos en redes El señor es Arroba Vimeyer Sucia Arroba Santiago Rodrigo Y Gustavo Babur Ahora es Arroba Gustavo Babur En las redes Porque está migrando Ah, te sacó Se sacó la G Ahora Gustavo Babur ¿Cuál pagaste? No, mentira Arroba Gustavo Babur Y así lo encontrás En redes Y en Espiros.com.ar Tienes más contenido Nos encontramos la semana que viene Entonces con un poquito más De TN Tecno Tu momento nerd de la semana Salud Che, vamos a revisarle Las hojitas de menta ¿Qué es lo que hay acá? ¿Dónde están? No, acá están los tomates Este es Lavander No, fíjate, no No, acá Este es el cale Acá hay Un poquito de lavanda Sí Ah, muy bien Lavander Está bien, está bueno Con lavanda Los tomates ya los sacamos Acá hay un poquito Mirá que lindo La tenemos linda la huerta La hacemos antes yo Aunque no lo crean I treat my woman so bad And then I get so sad Don't you know one day I used to be so mad Yeah I treat my woman so bad And then I get so sad But then I smoke a little guy Oh, guy No, no, no No, no No, no